... Tengo muchas cualidades, todas las que uno anhelo. Y ya os habréis dado cuenta que lo que no tengo es abuela. Pues dice el PP que estoy sucio. Por un motivo sencillo. Yo, al contrario que el pronto, no cambio el polvo por brillo. Y que estoy lleno de ratas, dicen a los cuatro vientos. Pues lo único que ha cambiado últimamente ha sido el ayuntamiento. A ver si va a resultar que han salido de allí dentro. Y el PSOE de Cádiz igual. Ahora suma, ahora resta. Cambiando de posición. Y una de posición apesta. Habrá moción de censura. Veremos qué pasará. Yo digo que ante la duda, piensa Frank y aceptará. Que Cádiz no tiene industria. Que aquí no hay trabajo ni nada. En Cádiz si algo no hay, es arroz para tanta humedad. Porque es indiscutible que desde hace ya tiempo hay luz al final del túnel. Si no ve al soterramiento. Y cambiarle el nombre al estadio. Quichí, no le dé más vueltas. Y ponle mamón de carranza. Que es cambiar solo una letra. Y preferencia al peatón. Los coches fuera del centro. Que esto lateo, si lo apoya. No ve que vive en el puerto. Calles de un solo sentido. Apuesto en Madrid, Carmena. Pero para los peatones. Que está todo en calle novena. Queréis a Plaza Mina. Al palillero por el otro. Eso lo hace en Madrid. Aquí no hubiera podido. ¿Usted imagina aquí está de Cádiz el doble sentido? Que el carnaval callejero está muy masificado. Pope Hostal de Venecia, que hace agua por todos lados. También te digo una cosa. Aquí en Cádiz, en carnaval, se podría rodar la peste sin tener que tocar nada. Si de encambio hay piropos, que no puedo soportar. Cádiz, tacita de planta. Salada claridad. Y cantado en octavillita, ya es que me da dos patas. Pero el peor es Pemán. Cádiz, novia del aire. La señorita del mar. ¿Me está contándome, man? ¿Qué me está diciendo, hombre? Que señorita de novia, que soy un tío, cojones. Pemán sabe quién es, ¿no? Otro que tiene un toizón. Se lo dio el rey. Como a Leonor. Pero el padre, otro borbón. Que aunque el largo hable mejor, tampoco puede fiarte. Tú mira cómo era el padre. Para darle de bebé aparte. Que yo no sé cómo Sofía no lo mandó a hacer cárcaras. Todo el mundo sabía que el rey pasaba unas noches bárbaras. De ahí tanto hijo secreto, haciendo pruebas de ADN. Que yo, más que por la herencia, me preocuparía por los genes. Amasó una gran fortuna. Y eso que llegó sin nada. Que llegó como un egipcio. Una mano delante y otra detrás. Pero, se relacionó con gente bien posicionada. Y en todas las relaciones, siempre sacó tajado. Desde el día que lo pusieron después de la dictadura, a España la monarquía le está pasando factura. Por cierto, el PP nacional está pasando horas bajas. Le han revisado las cuentas. Y han visto que todo me encarga. Del PP, lo más granado. Está en Soto del Real. Que es, ahora mismo en España, la cárcel más popular. Y en el juicio a la Gürtel, están ya cayendo a pares. Yo nunca he visto un banquillo tan lleno de titulares. Cuando digo esto, ellos dicen que tenemos muy mala fama. Es que llegáis al poder y luego os vais por las tramas. Y no les hables de culetas. Reparación y justicia. Aunque es lógico. El PP es tan solo una franquicia. La consulta en Cataluña. Por lo visto, era muy malo. Al final, el referéndum no se hizo por los palos. Los números de Rajoy, a día de hoy, son la caña. 900 imputados, 1.000 heridos y 2 españoles. Que con ese pelo negro y la barba cada vez más blanca, este hombre va a terminar pareciendo un oso panda. Vamos a tratar gente ya. Yo soy cuna de la gracia. Y tiene una explicación. La gracia es porque nací en mitad de una graciación. Fíjate que últimamente estoy pensando en montar algo de alquiler de coches que se llame jajacar. Los chofer serían de Cádiz. Su uniforme en condiciones. Y todo el viaje haciendo gracia. Trufadas de picha y cojones. Ese arte y esa gracia me obliga a hacer carnaval. Tengo un concurso de coplas que dura un mes, nada más. Sesiones en el COAC, que así se llama. En la fase preliminar, se pueden ver esa gracia que no se puede aguantar. Sesiones interminables, para unos cuantos grupos solos. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque en el COAC, el tiempo es coro. Y luego si los critico, siempre contestan igual. Hay que invertir en la cantera. ¿Quién soy yo? Puerto Real. Cádiz, no vejón del mundo. Me cantan dando chiquillos. Lo bueno que tengo yo, que no me lo tengo creído. Además, esto lo cantan gesticulando. Bastinazo. Cualquier día un chaval de estos se le descoyunta un brazo. Explican cada palabra. Yo lo veo, lo veo y me quedo absorto. Parece que el chaval está cantándole a un sordo. Y venga guiño y cameos, y venga meta carnaval, que más que un concurso parece una peli de Nacho Vidal. Y venga en Cádiz hay que morir en todos los repertorios. O es, no morirse tanto. Ya voy por tres tanatorios. Fijarse si hablan en serio. Tú solo tienes que ver que han hecho el Teatro Falla al lado de San Rafael. Vamos. Que para saber mi número de habitantes, habría que hacer el Fensur después del COA, no antes. Y después del carnaval, pues llegan las cofradías. Que yo la sensación que tengo es que hay una todos los días. Y encima para más hindi llevan tambores, trompetas. Yo al del Tatira-Tatriz le embarcaba a la corneta. Y aquí no hay término medio. Es un mundo de extremismos. Cargar como en Sevilla, no cargar como en Cádiz. Caen en el manigueísmo. No soy de Semana Santa. No tengo yo esa ficción. Ahora, donde esté una madrugá, que se quite un madrugá. Pero que si yo pudiera, cambiaría las tradiciones. El carnaval a la calle. Y al Falla a las procesiones. Se lo firma ya, ¿no? Saldrían, ¿eh? Saldrían por bambarinas, a detrás del escenario. Y para escena otra vez. Haciendo su inginerario. El punteado de introducción. En este caso sería el presentador diciendo el nombre de la cofradía. General Berreá, ¿no? General Berreá, ¿no? General Berreá. Abría sus bandas folculeras de tambores y trompetas, tirando por arribita el niño de la cordeta. Imagina al gallinero gritando, pero muy serio. Esto sí que es un paso misterio. A los pasos más punteros, el teatro gritaría después de una levantada. ¡Ofradía! ¡Ofradía! Al pasar las cigarreras, con tacones y mantillas, soltarían desde un taca. ¡La que está informando! ¡Chiquilla! Y en la levantada dirían, ¡Al paraíso con él! Y a bajar los maniguetas se dirían, ¡Eso es! El forillo sería el mismo. Por tanto, el de la tramoya se pasaría la semana buscando algo que hacer. La recogida sería, meciendo el paso para atrás, mientras se baja el telón con el himno nacional. No se recoge en la iglesia, me dirá algún enterado. ¡Perdona! El falla es el templo de los ladrillos colorados. Y seguro que pasaría, igual que en el carnaval, que vendrían desde Sevilla los capillita a concursar. Porque en Cádiz hay que mamar. Así que animarse, chiquilla. Así que animarse, chiquilla. Tú sabes que... Tú sabes que al fin y al cabo eso es todo de boquilla. Y como es carnaval, vamos a darle por derecho y vamos a ir pasando ya de las palabras a la derecha. Que me estáis diciendo siempre que en Cádiz hay que mamar y en tres mil y pico años todavía no ha caído nada. Y hasta aquí llegamos, Juan, dos. Acaba aquí el romancero. Que tú sabes que lo bueno si bebe dos veces bueno. que por qué este romancero va sin ningún cartelón para no darle la vuelta y que me digáis cabrón. Solo una cosa más. Un consejo. Es cuestión de voluntad que consigáis esta hoja. Y no tener voluntad eso de gente bufosa. Gracias. ¡Olé! Gracias.